Ahí nomás le agarró el julepe y se quedó sin voz. Usted nunca vio nada igual. Nosotros tampoco. Ocho no. Clase P. Una producción que es un milagro. No deje de faltar. Uno de estos sábados, a esos de las ocho de la noche, más o menos, por ATC, si es que... Yo siempre quise... Clase B. Sober. ¡Aj!